Alrededor de 19.000 comercios abren, que son los 62 centros comerciales abiertos de proximidad, sin la calle Avellaneda, sin 11, el triángulo de 11, retiro y constitución. Se abren las grandes avenidas. Una situación que nosotros vamos viendo constantemente es de dónde venimos. Y la verdad que venimos de dos años con alta recesión, con altas tasas de interés, y la verdad que los vio ya sin oxígeno prácticamente a estos comercios, y esto que nos ha pasado, bueno, terminó lamentablemente con ese cierre. Desde el día 1 del primer DNU que salió, hicimos un comité de crisis donde estuvimos analizando justamente cuál era la forma de cuidarnos, cuál era la forma de cuidarnos para no contagiarnos y obviamente de no perder también las fuentes de trabajo. Ahí hay protocolos que son transversales a todos los rubros, que tiene que ver, es una persona cada 15 metros cuadrados, la atención al público tiene que ser con tapabocas, tiene que haber alcohol en gel y a la forma sanitizante en la entrada de los locales. Y obviamente un sector muy importante, el sector indumentaria, no se pueden abrir los probadores, no se puede probar la ropa, sí se puede cambiar, y esa ropa hay que dejarla, cuando uno va a un cambio tiene que quedar 24, 48 horas fuera del proceso de venta.